El día de ayer el dólar se vendió en ventanillas bancarias en un promedio de 16 pesos con 33 centavos por unidad. Esto de acuerdo con información de Banamex. El tipo de cambio de mayoreo superó este lunes por la mañana la barrera de los 16 pesos por dólar al tocar un máximo de 16.01, aunque terminó la jornada en 16 unidades por billete verde en su modalidad interbancario, perdiendo 9 centavos respecto del viernes, reportó el Banco de México. En ventanillas de bancos, el dólar se vendió ayer en 16 pesos con 33 centavos en promedio, establece información de Banamex. La depreciación del peso se debe a factores externos e internos del país, a un fortalecimiento del dólar por la previsible alza de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, así como una caída de los precios del petróleo, explicaron economistas. Asimismo, la depreciación obedece a la falta de un alto crecimiento del Producto Interno Bruto por la desaceleración de flujos de inversión ante la lenta instrumentación de las reformas estructurales y por cierta salida de capitales de corto plazo del país. Marco Oviedo, economista para México de Berkley's, y Jaime Salazar, economista senior de CIE Banco, explicaron a Excelsior que la depreciación del peso no necesariamente es un tema exclusivo del país, sino que esto lo ha padecido la mayor parte de monedas del mundo debido al fortalecimiento del dólar ante la previsible alza de tasas de interés de la Fed en los próximos meses. Con información de Felipe Gascon.